¡Ay Dios mío! ¡Oh, sí, sí! Ya estamos de buena esta. No le quisimos decir nada, pero este es el inicio del espacio publicitario. Así que, volví en forma de Batman con esto. ¡Vamos! ¡Espera la bandera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Quiero decir que al oído... Y vamos a seguir con esto. ¡Decime lo que quieras! ¡No lo abrazas a Huaco! ¡No lo toquen a Huaco! ¡No lo toquen a Huaco! ¡Por que la cadena nos nos va y más! ¡Se vea la cadena adelante! ¡Ya pulirás pañeras! ¡Ya salve la cadena de nadad! ¡Ya salve la cadena atrás! ¡Su asso am adjustments! ¡Cam, jam, jam trampa!